¿Qué es el uso de mi bolsa ecológica? Esta bolsa que tienen aquí a la mano es una bolsa de tela, es una bolsa que tiene una capacidad aproximadamente de 8 kilos, son dos bolsas por ciudadano. La finalidad es que la ciudadanía pues empiece a tomar conciencia y dentro de sus actividades cotidianas como lo es ir a un mini super, un supermercado, la tiendita de la esquina, siempre andamos pidiendo una bolsa de plástico. La cual pues todos sabemos que tiene un uso mínimo de vida, esa bolsa de plástico es uno o dos días uso de vida y pues termina ya sea en los rellenos sanitarios, ríos, etc. Y si somos, ya la información que tenemos de primera mano es de que nuestros océanos están llenos de plástico, de bolsas de plástico, plástico PET, etc. El utilizar una bolsa ecológica en un año te genera que dejes de utilizar 650 bolsas de plástico al año por persona. Entonces es cultura, yo así lo veo que es cultura. Esa es la invitación a la ciudadanía. Con esta campaña, como digo, la primera etapa, vamos a repartir a 1.300 ciudadanos sus bolsitas de plástico. Vamos a iniciar los mercados municipales. Vamos a iniciar el 21, jueves 21 a las 9 de la mañana vamos a empezar con el mercado Garmendia. Ahí vamos a utilizar al ciudadano de piel, le vamos a dar su bolsita. Como les comento, ahí son los pollitos, son dos bolsitas por ciudadano. Y invitarlo que cada vez que vaya al mercado, que vaya al super, etc., que utilice la bolsa ecológica.